Estamos en la sección tupper, tupperware, aquello de las niñas que iban a casa de la marunja, que vendían la fiambrera, la coctelera, en fin, aquí tupper, unas copas, unos amigos, Toni Gutiérrez, Papi Forte, que ya está mayor, más mayor cada vez, eso sí que es cierto, eso tenéis razón, hay gente que no se hace mayor, hasta luego Lucas, mientras aguantemos seguiremos dando por saco, de todos modos, ahora el tema, no sé, ahora qué tema podríamos sacar, porque tú ya sé que últimamente le das muchas vueltas a todo esto, la sección esta te gusta, te veo motivado, te veo más motivado que nunca, la verdad, y qué te gustaría tocar ahora, porque tú siempre entrenas con gente, yo entrené cuando era más joven, pero ahora que últimamente no entreno con nadie, entreno más solo cada uno, pero tú sabes que lo mismo es un compromiso, porque al estar en el gimnasio, pues viene mucha gente que quiere entrar, tú eres diferente, tú estás en tu despacho, que me lo estoy planteando muy seriamente, no está nada malo, se ve mejor, pero bueno, mira José, te voy a contar una historia, yo que sabes que he preparado tantísima gente, tú como eres menos paciente que yo, has preparado mucha, pero claro, unos años hasta parte, tú la has dejado un poco porque te apetece, yo más online ahora, sí, y yo me he dedicado mucho, mucho a la competición y yo tengo, he tenido atletas con unas perspectivas y un futuro verdaderamente espectacular que han dejado de venir porque dicen que los trato mal, sí, sí, lo he escuchado, porque dicen que los trato mal, porque los he visto entrenados como maricones, y yo ya sabes como soy, y en medio de la sala le he dicho, puto maricón, aprieta el culo, hombre, y me tiene beso ahí, tú crees que eso es tratar mal a la gente, o pretender animarlos de una manera, como siempre hemos hecho energía, son comentarios homófobos, son comentarios homófobos, hoy en día esto no está bien visto, antiguamente pues bueno, y que se sienten ofendidos porque de verdad, no, pero bueno, pero antiguamente se decía y parecía que hacía gracia la gente, o sea, lo vea, tío, yo cuando yo empezaba, era allí en el gimnasio de Oliva, que tú no conoces, yo me acuerdo que Oliva se acercaba por detrás, cuando nos poníamos a hacer sentalladas, por detrás, cuando nos poníamos a hacer sentalladas y te daba, mira, te decía venga y te hacía pa, pa, te metía dos hostias en el costado, que te cagabas en su puta madre, pero tío, yo bajaba las sentalladas hasta abajo y le metía 200 kilos, ¿me entiendes lo que quiero decir? y eso a mí me provocaba darle más todavía y con más fuerza, y yo me he encontrado gente que dice que les faltas el respeto y se han ido enfadados. Ya, pero bueno, entonces entraríamos en el tema de la virilidad y el culturismo, o sea, realmente para ser culturista de nivel y tener una masa muscular de 30 kilos por encima de lo que vienes definido, hay que ser muy macho, muy viril, o se puede ser, como dices tú, flojito, metafóricamente, metafóricamente, cuando dices marica no quiere decir que al tío le gusten los hombres, o que le gusten los miembros viriles, sino que realmente es que es flojito. ¿Flojito? Entonces llegamos a la conclusión de que los gays son flojitos. Tenemos muchos ellos y nosotros no decimos eso, es un hablar, es una forma de hablar. Es una forma de hablar, pero bueno, cuando le dice a alguno, claro, eh marica, tal y cual, flojito, está flojito. Pero yo lo hago con la vista de animarlo a que dé más, a que apriete un poquito más y sea capaz de apretar más. Ya, pero es como eso, es como, venga hijo de puta, es como, es lo mismo, venga cabrón, tira, tontarrón, está tontado, marica, es una frase. Pero no le está faltando respeto, estás intentando animarlo, a lo mejor eso es lo que necesitas que te acerques y le des un beso en la frente. No, pasa que bueno, pasa el problema, el problema puede ser. Yo me entiendo hasta de gente que ha dicho, es que me trata mal, eh, Tony me trata mal. Espera, escucha una cosa, tú a un tío, por ejemplo, que está ahí tirando y no tira, está medio ahogado, eh, vale, tocó Tony, me está a la pierna, estoy mareando, me hecha en la puta, me dice, cago en la puta, pareces tonto, ¿qué te pasa? ¿No tienes cojones? Oye, tío, me estás mandando respeto. Bueno, pues entonces es que, o puede que se dé cuenta de que es tonto y se sienta aludido y de, o de que no tiene cojones y se sienta aludido. Claro, un tío que dice, no, no, coño, yo tengo cojones y no soy tonto, yo soy un tío listo, soy tan listo que me voy a meter aquí en lugar de meterme 200 kilos, que me está reventando la luna y me meto 250, para rompermelo del todo. Pero voy a bajar todo. No sé, es que son formas de verlo, Tony. ¿Le falta el respeto a la gente? Pues claro que le falta el respeto a la gente constantemente. Es decir, cuando tú hablas, cuando tú hablas o te relacionas con gente o incluso haces de mentor, preparador, te estás faltando el respeto a la gente. ¿Por qué? Porque el que viene a aprender, o el que viene a hacer las cosas como tú quieres que se hagan, tiene que adaptarse a ti. Entonces, viene el problema de que estamos muy mal acostumbrados. Hoy en día, pues tenemos preparadores filósofos, o psicólogos, o metafísicos, que te ponen la mano aquí y dicen, que la fuerza te acompañe. Obi-Wan. No, es verdad, Obi-Wan Kenobi, ¿no? Es de la guerra a la galaxia, el Yoda, la fuerza, claro, entonces todo esto... Yo soy más bien de lado. No, no, pero claro, pero es que esto, si ya hemos llegado a este punto, de que necesitas un tío que te haga una especie de hipnosis, te diga, tú eres el número uno, vas a rosar, tienes un físico espectacular, eres una muñeca, o sea, eres un cuerpo, eres bonito. No, pero es que esto era así y ganas. Pues a mí a lo mejor es eso lo que me ofendería. Y ganan. Bueno, pero es que tú eres diferente, tú eres cada uno de una manera. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer como preparador si eres inteligente? Adaptarte a la gente. Es decir, si es un tío que es flojito, pues decirle, venga campeón, tienes cuerpo de muñeca. Estás muy bien. Oye, tú, escúchame, vale. Ahora escucho una cosa, escucho una cosa. Ahora tú me lo dices a mí. Escúchame, yo no te... Yo no preparo gente. Yo no te... Ya. Es el de la diferencia. Yo no te lo digo diciendo a la gente. Pero es que la diferencia entre tú y yo es que tú lo que estás haciendo, yo ya lo había hecho con que vi que no funcionaba, pues deje de hacerlo. Y ahora lo hago online. Así a todo el mundo, no le tengo que decir a nadie nada. No le tienes que decir. Le mando lo que tiene que hacer y se lo hacen bien y si no también. Y que lo hagan a su mismo y fuera. Bueno, así no también. Oye, José, me da asco el pollo, pues cómete pavo. Me da asco el pavo, cómete conejo. No, es que no me gusta el conejo. Tómate una salsicha. Una salsicha así de gorda. A ver, ¿qué quieres que haga? Pero si tú te viene una persona, pero a ti, bueno, tampoco es que... Claro, es que tú es lo que decimos, que tú no eres dentro de algo a la gente tampoco, porque estás ya resumido de todo. Pero si alguien viene a entregar contigo y tiene que aguantar lo que toca, pues que aguante y si no, que no venga. También es cierto que si una persona viene a aprender, pues intenta adaptarte a lo que hace esa persona porque tú en teoría tienes que ponerte como él. Porque tú dices, coño, este tío se ha puesto de esta manera, por algo será. ¿Qué ha hecho? Sí, pero tienes que pensar también que también está, de alguna manera, y yo esto lo digo yo sin, con la boca pequeña, tienes que aceptar que si no están capacitados para aguantar mejor esa presión, pues que se vayan. También, pero yo... ¿Tú crees que llegaran a campeones estos? Puede ser, puede ser. Yo he visto gente realmente llegar a campeones con la ley de mínimo esfuerzo. Tú sabes que hay gente genética. Tú sabes que hay gente que tiene suerte. Hoy en día, se puede ser campeón, aun entrenando seis meses, porque hay 30.000 campeonatos. Y te salen un campeonato con tres, y salen dos tíos tullidos. Bueno, hay gente que se pone en silla de ruedas para ganar un trofeo. Hay gente que se pone... Coño, vamos a ser sinceros. Sí, sí, sí. ¡Hostia! Pero esto, ¿sabes lo que pasa? Esto es la modernidad. Porque quiero una copa, quiero títulos de campeón de España. Como haga falta, me pongo de rodillas lo que haga falta. Porque hoy en día, Toni, cualquiera puede ganar cualquier cosa. Porque se ha diversificado de tal manera todo esto, tantas categorías, tantas federaciones, tantos campeonatos, que no piensan que hay cuatro campeonatos internacionales, o seis. Y lo estoy diciendo en una barbaridad. Entonces, cualquier tío puede ser campeón o cualquier chica. Instagramers, la Susanita Pepino, con el culazo allí todo el día, poniendo culo, poniendo culo, poniendo culo, mandando a los jueces de la IFBB y de la FDA, mandando fotos todo el día, agregando a todos los jueces, poniéndole todo el día el culo, las tetas, todo el día los morros. Coño, llega la chavala esta, al cabo de un par de años en Instagram, con un millón de seguidores, la mitad comprados, y todos los jueces ya saben quién es. Llega la tía a promesas y han visto el culo de las tetas, la han visto ya 300.000 veces. Todo el mundo sabe quién es. Ah, Víctor, ¿cómo está la fulanita? ¿Quién es esa tía? Tiene un millón de seguidores de Instagram. Que no vea lo que tiene detrás. Pues ya está, tío, Tony, no nos engañemos. Si al final yo también me he dado cuenta, porque tenía olvidado las redes sociales, que hay que colgar fotos en la piscina, en la playa, aquí, la dieta, mira cómo estoy, dos venas, cuatro, seis, ocho venas, no hago pesas, solo me manda, espejo. ¿Por qué? El otro día veo un post. Yo soy culturista de verdad, en verano peludo y gordo. Yo cuando estoy, yo solo cuando compito me preparo. Esos que van todo el día depilados, morenos, con venas y tal. Pues me sentí aludido. No me tenía que sentar aludido porque soy campeón del mundo dos veces. Y este que justamente lo dicen hoy, pero bueno, es igual. Pero digo, coño, yo que estoy todo el año en forma, soy criticado. Es como la modelo de talla grande que critica a la modelo de la mano. Aquí llegaremos a lo de siempre. Pues me puse una foto, digo, bueno, yo no soy culturista. Soy un gilipollas que está todo el año a dieta. Pero he sido dos veces campeón del mundo. Es igual, no lo puse eso, pero puse. Soy un viejo que está a dieta. Un pobre hombre, ya está. Pero bueno, entonces la diferencia que hay entre tú y esa gente, ¿sabes cuál es eso? La diferencia es que yo compito cada año. Y cada temporada, ¿no? Y cada temporada, y demuestro. Y aún así, y aún así tengo que escuchar. Y a ti tu marca sponsorizadora te llama en un momento donde te dicen, dos semanas ya que hice una exhibición. Pues ahora mismo, ahora me quito la ropa. Pero el problema, el problema es que... Y yo eso lo he aprendido de ti. Porque si te das cuenta tú, desde que estamos aquí juntos en el 2010, yo no he perdido la forma en mi vida. Exacto, exacto. Y es como tú has ganado más músculo y has conseguido más peso. Como más fuerte me he puesto y como más bonito me he puesto en línea. Y todo te ha funcionado mejor. Ahí está, o sea, bien. Pero bueno, yo me vengo a referir. Si entre nosotros mismos, que somos del mismo sector, compañeros de competición, incluso amigos, a veces, indirectamente nos tiramos mierda. Porque todos estos que ponen eso luego en su tienda, en su negocio y tal, es que el fuerte ese si está acabado, está hecho una mierda, solo está cuatro venas, está todo año seco, tal, no sé, que eso no es sino que se coge músculo. Claro, es una forma, es una forma un poco de... Que a la cara luego no. Déjame que te diga algo. Pero es una forma de como decir, yo con que estoy hecho una mierda, tengo que joder a los demás. ¿Sabes lo que pasa? Que esto es un tema... Se matará. Ese tanto meterse mierda. Este es un tema que estaríamos hablando dos semanas. Yo solamente voy a decir una cosa para terminar. ¿Sabes cuál es, José? Que no confundan el ser capaz de hacer las cosas con el que yo soy de verdad un culturista y lo que te pasa es que no tienes cojones hasta la vida. Mira, yo te voy a repetir lo mismo. Yo considero que este deporte, y lo considero un deporte, hay gente que dice que esto es una disciplina artística y tal y cual. Bueno, yo considero que es un deporte, con un toque artístico, lógicamente. Pero pienso que este deporte es un deporte minoritario y que incluso te diría que la cúspide de la pirámide, si ponemos la pirámide, digamos lo que está más alto es lo que cuesta más de conseguir, que son, a base de muchos años de entreno, constancia y sacrificio, pesar 20, 25, 30 kilos más de lo que mide, seco, eso es lo que es criticado. La base, que son los 4 Instagramers, 2 fotos, el Bermudas que hace así, asá, y pim y pam, eso es lo que vende. ¿Vale? Pero realmente la gente que va a los campeonatos y paga una entrada, ¿para qué paga? Para ver gente fuerte. Para gente fuerte. Espectacular. Entonces, llegamos a la conclusión de que con que no todo el mundo está capacitado ni genéticamente, ni tampoco por tener una trayectoria de voluntad y capacidad de sacrificio y entrega durante muchos años, no se llega a ese punto de tener tanta masa muscular, entonces lo criticamos. Ah, que eso a mí no me gusta. No, es que a mí, tío, es así, no me gusta. ¿Sabes lo que pasa? Tiene demasiadas penas. Yo creo que la diferencia está ahí. ¿Tú llevas 35 años, 30 años compitiendo, José? Yo compitiendo llevo, este año va a ser, ha sido mi 31 años. 31. Yo llevo 20 y espero que los que me quedan, tú llevas 31 y espero que los que me quedan, a ver cuánto lleva esa gente. Seguimos con el programa. Seguimos con el programa. Escucha. ¿Hacemos un directo de Instagram? Claro. Pues nos vamos allí. Pero...